Estamos con la posibilidad de hablar con María Florencia Chirivelo, arquera y capitana de River. Quería preguntarte cómo estás viviendo vos la cuarentena. Bueno, bien, todo yo a ver, haciendo cosas en mi casa y saliendo a trabajar cuando tengo que trabajar. Pero bueno, tratando de mantenerme adentro, todo lo posible y haciendo cosas. Creo que siempre uno tiene cosas para hacer, así que el tiempo lo aprovecho a full. Después desde el club, ¿cómo estás manejando el tema de los entrenamientos? ¿Qué es lo que más extrañás del entrenamiento del día a día? Y bueno, a veces es un poco difícil entrenar desde casa. La verdad que si bien a mí me gusta entrenar muchas veces de casa y cuando puedo meto algún entrenamiento, un doble entrenamiento, cuando me hago los fines de semana, que por ahí el día que no tenemos partido y que tenemos libres, trato igual de hacer algo. A veces se hace un poco difícil. Obviamente que entreno, extraño el poder estar en el arco, en la situación de juego que se va a dar. Extraño jugar, extraño jugar los partidos. Y bueno, obviamente extraño estar con mis compañeras y poder entrenar como estamos acostumbrados. Pero bueno, haciendo el esfuerzo desde casa y tratando de hacerlo de la mejor manera, porque como le decía a mis compañeras, cuando todo esto se reanude no va a haber un periodo de adaptación, no va a haber absolutamente nada. Es como con lo que vos entregaste y con lo que vos diste durante la cuarentena y con todo lo que vos entrenaste, te vas a parar en la cancha y vas a empezar a jugar. Y bueno, el que lo haya hecho mejor, calculo que va a obtener los resultados. Te tocó vivir el momento del antes y el después en el profesionalismo del fútbol femenino. ¿Cuál crees que es la mayor virtud o lo que más se destaca hoy del fútbol femenino? ¿Y qué expectativas tenés a futuro? Bueno, yo creo que estamos todavía en un momento de cambio, del cual va a llevar mucho tiempo y de modificar un montón de cosas. De hecho que hay muchos clubes que todavía están muy atrás de lo que han conseguido por ahí los clubes más grandes. Porque bueno, a veces los clubes no acompañan como tienen que acompañar. Cuesta entender que sí, que quizás hoy el fútbol femenino no te da plata o no te da lo que vos querés, pero bueno, necesitan del apoyo de los medios, del club, nada, de gente que diga, bueno, apostemos a esto y vamos para adelante. Y bueno, con el transcurso veremos. Si bien hay muchos, bueno, el River es uno de ellos que empuja y trata de darle lo mejor al fútbol, bueno, nada, estamos en este cambio y en este proceso todavía falta, pero como digo, lo bueno es poder haber dado ese primer paso, el poder estar en este, ser parte de este cambio. Y bueno, a futuro, como siempre yo vivo mucho el hoy, soy una jugadora grande, la realidad, como siempre la digo, yo no nací o crecí soñando ser una jugadora profesional, lo mío fue un accidente, esa es la palabra que utilizo siempre para explicar lo que me pasó a mí con el fútbol. Así que como digo, soy parte de este cambio y a futuro lo que espero es seguir pudiendo de mi lugar contribuir al crecimiento del fútbol, a hacerlo de mi lado el mayor esfuerzo para que esto siga creciendo y peleándome con quien me tenga que pelear para seguir mejorando las cosas y trabajar en conjunto con el club y con el resto de los clubes para sacar adelante esto. Que no es fácil, pero bueno, de a poco, de a poco se van ayudando las cosas. Bueno María, muchas gracias por la posibilidad de esta nota y bueno, que cuando todo este pase estés bien de salud y podamos volver a verte en la cancha. Bueno, bueno dale, muchas gracias.